bueno vamos a seguir aquí con el remix del troca a troca, toca desencarrilar los trenes y acoplarlos de otra forma de nuevo el amarillo es el vagón guarida este es el vagón rey, no voy a seguir leyendo porque levan porque ya me empecé a beso a molestar la garganta en la vía de abajo de izquierda a derecha están el vagón de cabeza y el vagón de guardia 1 reemplazar el vagón del presidente por el vagón réplica el vagón del presidente es el rojo y el replicas es el azul el vagón guarida ya no se va a ver ah listo, altura no son los dos puntos de desfrio por donde pasa del tren especial antes de llegar a ti la aparición consta de 7 pasos alcanzar el vagón de guarida 2 y abordarlo primero saltaremos del techo del vagón réplica del vagón de guarida 2 trasladarse con cautela sobre el vagón de guarida 2 el vagón de guarida 2 está equipado con sensores para descubrir intrusos allí estos intrusos con Z en Galvade hablan con la Z LENOA desea al oficial a cargo del buscador y la electrónica después solicitar el comodidor 2 sensores atravesar el vagón del presidente LENOA sobre el vagón del presidente podemos movernos con tranquilidad sobre el presidente detectan los artefactos electrónicos por eso su vagón no tiene sensores ah que bien primera operación de desenganche el vagón de guardia 1 si no terminamos el desenganche antes de llegar al primer punto de desvío estaremos apañados bueno este español europeo es muy extraño muy complicado pues bueno apañados tu no lo has dicho tu lo has dicho tu lo has dicho no habrá tiempo que perder ay 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 perdón por la bostezera bueno para no para que no sigan escuchando mis bostezos voy a quitar el audio y voy a dejar el es la pantalla a la derecha y y ah y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Alcanzar y abordar el vagón de Guardia 2 Pasar sobre el vagón de Guardia 2 Atravesar el vagón del Presidente Desengancho 1 Vagón de Guardia 1 Insertar los vagones de réplica y guarida ¡Ay! Si es guarida Guarida y guardia Desengancho 2 Vagón de Guardia 2 Huida Vagón Guardia y vagón del Presidente Tenemos que ejecutar los pasos Del 1 al 7 en aproximadamente 5 minutos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!